Hola, me venimos con un nuevo video Hoy vamos a enseñar como a ordeñar con una lechera Cuanto tiempo se lleva para ordeñar una vaca Vamos a poner a ver si se lo suena Vamos a limpiar la vacita Ya pusimos una Se lleva no hay cuanto tiempo se lleva ordeñando Esta lechera la obtengan a base de electricidad, de aire Y como de diga que pasa la leche, ahi estamos Miren ahorita se lleva entre 4 o 5 minutos Pero ahorita en la mañana se lleva los 6 minutos ordeñando Cuando deja de dar leche, ahi se ve que no pasa leche No pasa leche para arriba, ahi se quita, se pone la otra Asi ordeñamos todos los dias, ahorita estamos en el ordeño de la mañana Ahorita son aproximadamente las 3 de la mañana El primer ordeño, el segundo ordeño lo hacemos en la tarde A las 4 de la tarde Y si les gustan los videos de las vacas Suscribanse y les vamos a estar siguiendo, subiendo videos Para ver como ordeñamos aquí Como son las vacas lecheras, vamos Estas si dan leche, como son un poquito lecheras Y son mancitas Esperemos que les guste y nos llegan ahi para mas fideos Y nos ayudan tambien a compasir, verdad, para que los miran Y vean lo bonito que es, el ordeño Miren que chulo, las rubras bien, llenas de leche Bien llenito de leche Así que ahorita pasamos limpiando, echando asia rin nuevo Y para que las vacas esten bien limpias Bien limpias donde esta la vaca Que se mantenga en un lugar asiado la vaca Vamos a poner otra Hey Vamos a poner la vaca Vamos a poner la vaca Vamos a poner la vaca Hay que suscriban mas Y suscribanse para mas videos Para que nos ayuden tambien a nosotros Así que no te ganas de subir mas videos Para Saludos Y como esafupe you Andamos Y Gracias.